Estamos enlazados nuevamente con Estefanía González, que tiene información de última hora. Platícanos, Estefanía, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No quiero dar cuenta. Bueno, pues hace unos minutos que he podido registrar una para todo su accidente. Esto, pues viene siendo en la zona centro, en el puente de Nisquac, el cual cruza sobre la calle de Carlos Salazar, donde el conductor de una camioneta Chevrolet terminó cayendo hacia lo profundo de este puente. Pues bueno, ahorita en estos momentos están trabajando elementos del puerto de bomberos y de cruz roja para poder liberar al conductor, ya que es la única persona que viajaba en esta unidad y todavía se encuentra atrapada entre las sierras de su camioneta. Y pues bueno, hasta el momento es la única información que nos ha notado. No se desconoce cómo fue el accidente, solamente que pues cayó de aproximadamente 10 metros de altura o más de este puente vehicular, el cual conecta a la zona centro y a la colonia Río Verde o a la colonia Guayulera. Pues a nivel de sí necesitan elementos de la policía. Me traban que está tomando conocimiento. Y pues en el momento necesario el rescate de este hombre, el puerto de bomberos, a nivel de su identidad, pues se va a proceder a trasladarlo a bordo de un ambulante de cruz roja hacia un hospital, ya que pues todavía se están utilizando las cifras de la vida por parte de elementos de bomberos debido al rescate que están realizando. Oye, Estefanía González, fíjate que vemos que la cabina del conductor está prácticamente aplastada. ¿Sobrevive el conductor de la camioneta? Hasta el momento, sí, es lo que nos han, es la información que nos ha brindado los paramédicos de cruz roja que todavía cuentan con signos vitales. Sin embargo, pues sí, como podemos ver en las imágenes, toda la camioneta, los cierros de esta camioneta quedaron completamente doblados y aplastados. También se podía prestar que se traía ahí algunos cierros y pues también nos tocó que el vehículo quedara más compacto, más volvido ante el impacto de caer de los 10 metros de altura de este puente. Donde cayó la camioneta es un arroyo, ¿verdad? O son las vías del tren que cruzan por ahí. Es, bueno, aquí es un terreno baldío, sin embargo, hay un corte de caer de las vías del tren. Afortunadamente, el doctor no cayó en ese punto de este tramo que fue en el terreno baldío. No es un arroyo, es un terreno baldío que tiene que estar aquí abajo del puente. Pues muchísimas gracias, Estefanía González. Es muy puntual y muy bien explicado tu información. Y pues nos vamos a mantener en contacto contigo el resto de este Espacio de Noticias. Y ustedes mañana pueden, o si no, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web pueden obtener información más actualizada. Gracias, Estefanía. Espero que sí. Muy buenas noches.